¿Qué dices, brother? ¿Cómo estás? ¿Sí, no? Ay, yo no liamos, qué flipas, tío. ¿Tú dónde acabaste? Y hubo un momento de la noche que ya no te encontraba. Shit. Oye, ¿y viste este con la que acabó? ¿De la loca, no? No, 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 no. Amigos que no son amigos, miran solo por su ombligo. Cuando más aprieta el frío, menos te darán su abrigo. Crías cuervos y te sacarán los ojos. Ya son pocos los que confío. Salían pa' la calle como Ronnie Balotelli. No había horas de volver al Kelly. El barrio era Nueva Delhi. Ellos solo se vivían la peli. Salían de la letrina con la cara de Joaquín Sabina. Iban pa' la esquina a coger polvo de Ada Madrina. Háblales de fiesta, no de disciplina. Háblales de queta, también de coca y... Wow, rap, relleno el black. Aquí tenemos la palabra, aquí no hay 40 clas. Que te respeten en tu casa, después en el club. Mi abuelo Fernando, eso sí era hablar. Desde el Génesis, cáncer no Géminis. Brindo con Génesis por todos mis enemis. De fondo Prodigy, DMX y Alchemist. Notorious, all dirty bastards. Public enemy. Tenemos family, no tenemos gang. Esto lo hago por mí, no hay que demostrar. Esto es mi academy, tenés que estudiar. Primero hacer y después hablar. Por las sendas que tuvimos que andar. Lo que tuvimos que hacer. Y tú, ¿quién eres pa' venir y no hablar? Lo que está malo está bien. En esta vida aprendimos a andar. A ganar y a perder. I'm the realness. Fernando está en el building, haciendo un brindis para celebrar. Que los tiempos ya cambiaron, lo pienso y me paro. El calor de mi familia, cada día un regalo. Si alguien me los toca, lo pagará caro. Aquí llueve el barro, hermano. No llueve, disparo, suena. Ya paro de llover. En el suelo hay un charquito que refleja mi ser. Y digo Fer, ey, ¿qué vas a hacer? En la vida hay dos caminos, tienes que escoger. Hay tantas cosas que tenía que decirte. Pero baby, estaba high, perdóname. Tenía un par de asuntos que resolver. Así que bye, bye, entiéndeme. Que no hay tiempo pa' esperar, aquí no espero el tren. Honey, choose your life, era un Bonnie and Clyde. Me quieren ver llorar, but the boys don't cry. Hay tantas cosas que tenía que decirte. Pero baby, estaba high, perdóname. Tenía un par de asuntos que resolver. Así que bye, bye, entiéndeme. Que no hay tiempo pa' esperar, aquí no espero el tren. Honey, choose your life, era un Bonnie and Clyde. Me quieren ver llorar, but the boys don't cry. Hay tantas cosas que, tantas cosas que, tantas cosas que. Hay, perdóname, perdóname, perdóname. Hay, entiéndeme, entiéndeme, entiéndeme. I'm the realness, Fernando está en el building. Están haciendo un brindy para celebrar.